Bueno, un saludo muy especial a todos y a todos los ecuatorianos. Sí, el nuevo reto empezó desde que llegamos nosotros acá. Ahora se hace más nuevo porque hay una nueva junta directiva, entonces estamos nos conociendo con los directivos técnicos y haciendo una familia entre directivos técnicos y jugadores de fútbol. Hoy nos convocamos para viajar ya a esta selección como con 14 de los muchachos. Tenemos muy buenos jugadores de fútbol, entonces esperaremos a armar un buen equipo y vamos a tratar de llegar lo más lejos que podamos en la Copa América y estamos muy contentos de los jugadores que tenemos convocados. ¿Cómo se juega una Copa América? Es un torneo corto, Diego. Primero, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y es la responsabilidad de representar un gran país como Ecuador. Y yo creo que una Copa América es un plan de trabajo de partido a partido, final a final. Se vuelven todos unos a finales. Es un grupo muy... ¿Qué te digo yo? Donde hay dos favoritos, ¿no? Uruguay y Chile. Para mí, yo pienso, Diego, que cualquiera queda de primero en este grupo o cualquiera queda de cuarto y no es nada raro. Entonces, no es como se vuelve a una Copa América y no todos los partidos de la elección, Diego, son finales. Ahora damos paso al Coaviza, por favor. Profesor, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, primero, desearle éxitos. Creo que ya al final de todo tenemos que unirnos todos los ecuatorianos por este objetivo. Mi pregunta es básicamente sobre lo que pasó ayer en la final del fútbol mexicano. ¿Qué reporte tiene usted, profesor, de la situación de Ángel Mena? ¿Está, llega para esta Copa América? Bueno, anoche hablé con él. Me informó que sintió un poquito de dolor en el pie izquierdo y que, pues, puede ser preventivo, ¿no? Estamos, ahora nos juntamos con él mañana. Y le vamos a hacer los exámenes y ojalá no sea para largo tiempo, ¿no? Es un jugador que anda en un excelente nivel, importante. Ojalá esté bien, pero por ahora es que todavía no es para largo, ¿no? Y, bueno, no quisiéramos que fuera así, ¿no? Pero si no se diera el caso de Mena, me imagino que usted ya tiene un posible jugador que tendría que reemplazarlo si es que lamentablemente no se recuperara a Mena. ¿Cuál es el más parecido a Ángel Mena? Fidel. Fidel. Es zurdo, media punta, puede jugar por los costados, el derecho que tengo es chicaiza, entonces me gusta tener el derecho y el zurdo. Si no Ángel, o sea, todo el mundo sabe que Fidel es un gran jugador y que si no era ahora, él siempre va a después estar en un puesto en la selección por su gran capacidad. Entonces, si Ángel no puede, habría que hablar con Fidel. Muchas gracias, Diego. Ahora damos paso a Vito TV. Profe, justamente, ¿no? Acerca de esto, el torneo que ya se viene en Copa América, ¿cómo afrontarlo? Luego, más que todo el grupo que tiene, nos debutamos con Uruguay, con el fuerte, y, bueno, siempre optimistas para lo que va a ser el torneo, ser tamaño y la oportunidad para el Corpo. No, enfrentarlo con, ¿cómo te digo? Ecuador ha ganado un puesto ya en Sudamérica, ¿no? Y Ecuador no tiene complejos, Ecuador no tiene, es un equipo ya que tiene buen nombre y que lo va a enfrentar mano a mano con todos, mano a mano con su estilo, lógicamente son equipos que estuvieron en mundiales, que han tenido un mejor trabajo en los últimos años, Ecuador en los últimos años ha tenido dificultades y está empezando a armar un equipo, empezando a armar una selección, pero el que juegue con Ecuador va a tener un partido difícil, como te dije, en el grupo nuestro cualquiera queda de primero, pero también cualquiera queda de cuarto. Ahora damos paso a Diario Expreso. Profesor, ¿cómo está? Primero, usted ya tuvo una promedio en Copa América con la selección. ¿Esto es para usted una reloja? No, ya ha tenido dos experiencias con Ecuador en la Copa América y los otros técnicos también, Reinaldo y todos, y Ecuador no ha sido importante en las Copas América. Las Copas América en la época mía las utilizamos mucho para formar la selección. Habíamos conversado con la junta directiva de esa época que necesitábamos era conformar un equipo para ir al Mundial, porque a las Copas Américas Ecuador va a todas las Copas Américas, pero no a todos los Mundiales. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Ahora vamos a hacer las dos últimas preguntas y damos paso a Diario El Comercio, por favor. Profesor, por acá. ¿Qué tan importante será el apoyo de los jugadores de experiencia? Le vamos a entrar a Abel Achillén, Antonio Valencia, Alexander Domínguez. ¿Qué tan importante es la presencia de ellos acá para el 12 metros y para la Copa América? Es lo máximo, es la mano derecha de los técnicos, de los jugadores de experiencia. A esta Copa América van 12 jugadores, que es por primera vez que juega en una Copa América. Entonces, es un equipo que se está conformando, que lleva 30 entrenamientos, que llevamos poquito tiempo de trabajo, pero que tenemos muy buenos jugadores y jugadores de experiencia que van a respaldar el proceso. ¿Quiere el universo, por favor? La menor, la sub-20. La sub-20, o sea, realmente, yo soy sincero, tiene muy buenos jugadores, que para el fútbol ecuatoriano, para el futuro del fútbol ecuatoriano, es muy importante, tiene muy buenos jugadores.